Guiones y guionistas, capítulo 439. Hoy es un gran día porque voy a hablaros de un libro. El libro que lleva por título Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. Y bueno, es un libro muy especial porque es mi libro. Sí, hoy hablamos del lanzamiento de mi libro sobre escribir guiones en unos segundos. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del esencial mundo de los guionistas y el estimulante arte de los guiones. Muy bien, como os decía antes, hoy es un día muy especial porque voy a presentar públicamente el libro que escribí y que es un resumen a fin y al cabo de lo que llevo hablando aquí en este podcast en estos últimos cuatro años. Más de 439 estamos, o sea, que ya son muchas horas hablando de guión. El libro lleva por título Ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones y bueno, pretende ser una guía para los que se quieren dedicar a este oficio de escribir guiones. Es un libro que podéis encontrar en Amazon, tanto en la versión Kindle, es decir, en e-book, como en la versión en papel. Y lo que voy a hacer hoy en el podcast es contaros un poco de qué va el libro y leer la introducción. Literalmente, leeros la introducción para que veáis también en el tono en que está escrito el libro y también os voy a dejar ahí los últimos dos párrafos del libro, voy a dejar un pequeño cliffhanger para que veáis cómo termina. Pero antes, como siempre, recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas porque, bueno, tenemos cursos que enseñan a escribir cortos, largos, series, web series, cómics, documentales, de todo. Ya hay 72 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Continuamos, de hecho, con el curso de tramas de personaje. La clase que hemos subido hoy a la plataforma es la trama de descubrimiento, que es una trama que intenta contestar a preguntas tan vitales como quién soy o por qué estoy aquí. Intentando, bueno, cuáles son las películas cuya trama se dedica a contestar estas preguntas en la que los protagonistas hacen un descubrimiento personal de quiénes son. Y que es una trama que podemos encontrar en historias tan universales como, por ejemplo, Edipo. Y el jueves continuamos con el curso de cine experimental con una clase en la que vamos a ver un tipo de cine experimental que nace de un movimiento artístico del siglo pasado y que se manifiesta en muchos tipos de artes diferentes. De hecho, empezó más en poesía y en artes plásticas y luego acabó llegando al cine. Me refiero al cine surrealista. Y, bueno, vamos a ver, como siempre, en esta clase con muchos ejemplos visuales. Recordaros también que la suscripción os da acceso a la comunidad de guionistas que están en el servidor privado de Discord, que, bueno, en agosto ha estado un poco al ralentí, un poco más despacio, pero que, bueno, ahora en septiembre retomaremos con más ganas. Y también os recuerdo que mañana termina el plazo del tercer concurso internacional de guiones de cortometrajes, guiones y guionistas. Bueno, lo dejaré a lo mejor un par de días más para los rezagados, pero no más. Con lo cual, bueno, todavía estáis a tiempo de enviar vuestros guiones, que espero a todos. Y ahora sí, os vamos con ser guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones. Entonces, os he ido contando algunas veces en este podcast, hablando del proceso, que, bueno, realmente en la primera versión del libro lo escribí muy pronto, a principio de año, en febrero o marzo, realmente fue algo muy intensivo. Todos los días me puse, ¿no? Porque estas cosas es así. O te pones todos los días, y nada, todos los días me levantaba prontito y dedicaba una hora, dos horas a escribir todos los días sin fallar ningún día hasta que tuve el primer borrador y luego empezó un proceso que yo pensé que iba a ser más corto, pero al final, bueno, pues he ido retrasando porque, bueno, estuvo, entró en la fase de corrección, primero una corrección que hice yo personal, luego pasé a lectores ceros, lectores ceros que leyeron varias personas, muchas gracias a todos que lo leyeron y me dieron sus sugerencias, sus correcciones, a partir de ahí luego hice otra corrección mucho ya más profunda para dejar el texto final y luego entró el proceso, bueno, pues por un lado el de portada, ¿no? hacer la portada y luego el de maquetar el libro para su publicación tanto en Kindle como en papel, que es algo que yo creía que iba más rápido, pero bueno, al final la persona que lo iba a hacer, bueno, pues no lo hizo y bueno, me puse yo a hacerlo, tuve que maquetarlo, tuve que aprender a ver cómo se hacía, luego está la publicación en Amazon, que claro, todo tiene un proceso, pues claro, normalmente las editoriales tradicionales tienen distintas personas que hacen distintas partes del proceso, pero claro, aquí si tú te encargas de todo, bueno, pues también hay que aprender cómo se hace, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya está terminado, ya está el libro editado, ya podéis comprarlo en Amazon y bueno, como resumen del libro no hay nada que mejor que leer la contraportada, ¿no? Es lo que hacemos todos, ¿no? Antes de comprar un libro, leer la contraportada. Bueno, pues os voy a leer la contraportada del libro. Dice así, Hay muchos manuales que enseñan a escribir guiones, pero después, ¿qué? ¿Cómo escribir sobre lo que nos gusta y lo que el mundo necesita? ¿Podemos generar hábitos para huir del bloqueo creativo y que nunca falten historias? ¿Cuál es el método para contactar con productoras y que lean nuestros guiones? ¿Cómo generar oportunidades para tener siempre trabajo como guionistas? Sé cómo te sientes porque he pasado por ahí muchas veces a lo largo de mis 25 años de carrera de guionista. Ganarte la vida con este maravilloso oficio no tiene un único camino. Cada guionista encuentra el suyo, pero sí hay acciones que te pueden acercar a la meta. He conseguido vivir toda mi vida como guionista y profesor de guión y comparto en este libro las claves para crear hábitos que generen historias originales continuamente, conocer qué historia contar según tus habilidades, mejorar tu productividad y ser un guionista más efectivo, generar networking y las relaciones necesarias en la industria, crear una marca personal que nos haga únicos, pichear tu proyecto con éxito, registrar tu proyecto y comprender los contratos y encontrar un equilibrio entre lo creativo y la parte de los negocios. Y luego acaba, bueno, pues con un poquito hablando del autor, o sea, hablando de mí. Bueno, y si veis un poco por lo que os he leído en la contraportada, realmente más que un manual de cómo escribir guiones, que en eso ya la verdad es que hay manuales muy buenos, muy buenos, ya se han escrito desde hace varias décadas y realmente está muy bien. Yo de ello suelo hablar bastante de ellos en el podcast. Claro, entonces más que hacer un manual, yo me planteé en hacer algo que pudiera realmente ayudar a lo que es el oficio. Porque, claro, uno realmente aprende a escribir guiones, pero lo escribes y dices, luego, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo puedo conseguir realmente que esto llegue a una pantalla? ¿Cómo puedo ganarme la vida como guionista? Sobre esto sí que yo creo que hacía más falta un libro ahí, un libro que hablase de ello y por eso me centré con ello. Luego, bueno, si eres habitual de los podcasts, es decir, si te has escuchado los 438 restantes, obviamente vas a escuchar mucho, en el libro vas a encontrar muchas partes que ya vas a conocer, porque, bueno, he ido como intentar a crear esa guía, ¿no? Y entonces, obviamente, hablo de lo que hablo en los podcasts. Pero, claro, son 430 podcasts. Que, bueno, si cada uno dura 20 minutos, te sale más o menos a 150 horas. Con lo cual, bueno, esto está organizado. También hay muchas cosas de los cursos, ¿no? Con lo cual, los que no sois suscriptores, hablo de muchas cosas de la marca personal y de otros elementos que solamente los suscriptores a los cursos tienen acceso. Bueno, pues he resumido todo, lo he ordenado, lo he organizado para crear una secuencia y, bueno, eso básicamente es el libro de ser guionista. Pero, bueno, os voy a leer la introducción también en la que hablo de ello y, bueno, así os quedará todo un poquito más claro. Bueno, la introducción tiene por título ¿Por qué no yo? Y dice así. Tomas personas, las pones en un viaje, les das peligro, descubres quiénes son realmente. Esta frase de Josh Wedon es muy útil para definir lo que hacemos los guionistas con nuestros personajes. Cuando empezamos a escribir una historia no los conocemos mucho y es cuando los lanzamos a la aventura y les ponemos obstáculos cuando realmente sabemos quiénes son. Pero lo que quería contarte ahora no es eso. Aunque sé más o menos quién es Josh Wedon por Máfica Aza Vampiros y The Avengers, sobre todo lo he buscado en Wikipedia y he encontrado algo que me ha dejado alucinado. Josh Wedon nació en Nueva York en una familia muy ligada al mundo de las comedias de situación estadounidenses, siendo hijo y nieto de guionistas. ¿Hijo y nieto de guionistas? Mi padre era cartero. Sé que se puede ser hijo y nieto de carteros. ¿Pero se puede ser hijo y nieto de guionistas? No me resulta difícil pensar que mi hijo puede llegar a ser guionista algún día si es que lo desea. A fin y al cabo, tanto su padre como su madre lo son. Pero, ¿que tu abuelo también lo sea? Mi abuelo Benigno era agricultor en un pequeño pueblo de Guadalajara. Murió a los 20 días de nacer yo por lo que no lo conocí. Mi abuelo Catalino era tratante de caballos. Murió a los meses de nacer yo por lo que tampoco lo conocí. Mis abuelas se dedicaron a criar a sus hijos y mantener el hogar en funcionamiento. ¿Cómo hubiera sido mi vida con un abuelo o abuela guionista? Lo que sí sé es lo que es ser hijo de cartero. Todavía recuerdo cuando le dije a mi padre que algún día me gustaría trabajar en la televisión. Estábamos viendo un programa de televisión española que era el único canal que había en España entonces. Cuando terminó la emisión, mi padre se quedó mirando los créditos y comenzó a señalar. Mira los apellidos. Son todos los mismos. Aquí solo trabajan los hijos de... Me fijé en los créditos. Lleva razón, papá. Es probable que tres de cada cuatro sean familiares. Pero uno no. ¿Por qué no puedo ser ese yo? Esa pregunta me ha acompañado en toda mi vida de guionista. ¿Por qué no yo? Y me ha ayudado a aceptar todos los retos que se me han cruzado por el camino. Retomemos la frase de Josh Wedon. Tomas personas, las pones en un viaje, les das peligro, descubres quiénes son realmente. No solo funciona con los personajes de nuestras historias, también lo hace con los guionistas. La carrera de guionista no es fácil. Te enfrentarás a muchos obstáculos por el camino. Unos obstáculos vendrán de fuera, de la industria audiovisual, del mercado, de tus jefes y compañeros. Y otros llegarán de dentro, de tus miedos e inseguridades, de tus propias limitaciones, de tu esfuerzo. Pero al igual que los héroes de nuestras historias, nosotros creceremos según vayamos sorteando estos obstáculos. No hay historia sin conflicto, ni carrera de guionista sin complicaciones. A lo largo del camino tendremos que superar los problemas creativos y no creativos de cada trabajo, y la incertidumbre de cuándo llegará uno nuevo. En este libro, pretendo darte herramientas que te ayuden a prepararte para tu viaje y sortear todos los obstáculos que te encuentres. Son instrumentos que he aprendido a lo largo de los más de 25 años que llevo en el oficio y que he asimilado a partir de otras disciplinas y trasladado al mundo del guión. Un trayecto que va a tener tres etapas. El viaje interior, que se centrará en mostrarte las herramientas, hábitos y habilidades que debes adquirir para formarte como guionista. El viaje exterior, que te indicará cómo relacionarte con los otros y crear una marca personal que te ayude a desarrollarte en el oficio. Y el viaje al guión, que te mostrará los primeros pasos que debes seguir para buscar ideas y escribir tus historias. Pero para este viaje te pido que abras los ojos a la idea que tienes sobre lo que significa ser guionista. Aquí no solo hablaré de las personas que escriben las películas y las series. Tener una carrera que te permita vivir tan solo del mundo del guión te requerirá en muchos momentos escribir cosas que no te gusten. Trabajar en programas televisivos que tú nunca verías como espectador y hacer encargos que no querrás firmar. Pero tenemos que ver estos momentos como obstáculos en nuestro viaje. Lo importante es saber quiénes somos y hacia dónde vamos. También te pido que entiendas que, aunque a priori pueda parecer que el mundo del guionista es algo muy solitario, no lo es. Vas a tener que aprender a relacionarte con los demás si quieres tener una carrera larga. Relacionarte con los productores y directores que te contratarán o comprarán tus proyectos, pero también relacionarte con tus compañeros guionistas con los que deberás trabajar. Ellos serán tu mayor apoyo y fuente de aprendizaje. Un guionista que no sabe trabajar con otros es un mal guionista, por mucho talento que tenga. Nuestro trabajo es una pieza de una maquinaria más grande. Una pieza importante, sí, pues es la primera y la que marca el camino de lo que se rodará más tarde. Por eso, también debemos aprender a despendernos de él. Después le toca a otros hacer su trabajo y convertir nuestro guion en una pieza audiovisual. El sueño de mi padre era que yo también hubiera sido funcionario. Claro, en su forma de ver la vida es lo mejor que podía desear para sus hijos. Pero cuando tuve que decidir qué hacer tras el instituto, le dije que quería hacer comunicación audiovisual. No sabía muy bien qué era, pero sentía que era lo que quería hacer. Y en una charla decisiva, padre e hijo, tuve la lucidez de decirle que agradecía sus consejos, pero que no les haría caso. Que me iba a aconsejar lo que pensaba que era mejor para mí, pero que éramos tan diferentes que si le hiciera caso nunca sería feliz. Y a partir de ahí, seguí mi propio camino. Con los años, mi padre descubrió mi nombre en los créditos de muchos programas de televisión. Me vio recoger algún trofeo y pasear por alguna alfombra roja. Y lo más importante, comprobó que pude ganarme la vida en la profesión que elegí. Ahora que estás comenzando a leer este libro, es momento de que te hagas la pregunta. ¿Por qué no yo? ¡Chan, chan, chan! Bueno, hasta ahí la introducción. Acabo con esa pregunta, ¿no? De por qué no yo. Que es una pregunta, bueno, que yo me hice a los 17, a los 18 años. Y que, bueno, como os he dicho en la introducción, me sigo haciendo, me he seguido haciendo muchas veces y que ahora no me la hago en cuanto al mundo del guión, pero sí que muchas veces me la hago respecto a otros retos, otros retos de escritura, ¿no? Porque, bueno, siempre puedes escribir un género que nunca has escrito, puedes escribir de repente en un medio que nunca has escrito. Y yo, pues, cuando de repente escribí la primera obra de teatro, dije, pero, ¿y esto cómo se hace? Que yo nunca lo he hecho. Bueno, me pregunté, dije, ¿y por qué no yo? Yo vi cómo se hacía y lo hice. Y así con todo lo relativo al mundo del guión, la primera serie, el primer formato que te pones a pensar en cómo se crea un formato de televisión, el primer corto, largo, o sea, cada cosa que escribas por primera vez, siempre te vas a tener un poquito de incertidumbre. Pero, bueno, hay que sobrepasarse ante lo que se conoce como el síndrome del impostor y lanzarse a ello. Obviamente hay que formarse un poco, pero, bueno, luego hay que tener poco miedo y ser muy osado y porque al fin y al cabo lo que más aprenderás luego será con el oficio, escribiendo, escribiendo, metiéndote en proyecto, trabajando con compañeros y compañeras y enfrentándote a retos. Eso es lo que te va a dar el oficio y lo que te va a dar el aprendizaje, ¿no? Y ahora, bueno, como os he dicho antes, voy a leeros los dos últimos párrafos del libro para que veáis un poquito el final, ¿no? Conozco gente que de repente, una amiga que me decía que siempre tenía ese costumbre con las novelas, decía, no, no, yo antes de leer la novela me leo la última página, que digo, guau, ¿no? Como haya un spoiler se lo desvela todo, pero no sé, como que siempre tenía esa costumbre. Yo aquí obviamente no voy a desvelar nada, pero bueno, os voy a leer los dos párrafos para que veáis cómo termina. Dice así, hay que entender que el proceso de búsqueda de oportunidades forma parte del oficio de ser guionista y comprometerse con él. Ser guionista es un trabajo vocacional con connotaciones artísticas, por lo que no será un camino fácil. Nunca lo es. Pero si sientes que debes emprenderlo, adelante. Yo nunca me arrepentí de haberlo hecho. En el camino encontrarás muchos obstáculos, personas que te dirán que no vas a poder vivir de ello y situaciones donde realmente veas que es difícil mantenerte. Pero si eres constante con tus esfuerzos y no decaes, encontrarás la forma de lograrlo. Hay muchas vías, deberás hallar la tuya. Eso sí, todas pasan por sentarse a escribir, por lo que ya sabes qué debes hacer cuando acabes de leer estas palabras. Suerte con el camino y muchos éxitos. Bueno, con estas palabras termina el libro. Os voy a dejar el enlace, el enlace para poder que os lleva directamente a Amazon, pero bueno, si no, bueno, si vais directamente al libro, si vais directamente a Amazon, lo encontraréis. Lo bueno que tiene en Amazon en cuanto a publicaciones de libro en papel es que no haces una tirada de libros. No es lo típico de edito mil libros, dos mil libros y luego intento venderlos que bueno, luego muchas veces de repente si no consigues venderlos te quedas con ellos y bueno, hay editoriales que acaban quemándolos o acaban en un armario. Lo bueno que tiene Amazon es que una vez que lo compras ellos lo imprimen, con lo cual no va a haber en este mundo ningún libro de ser guionista que se haya impreso por alguien que no lo haya comprado primero. O sea que todos los libros van a ser primero deseados, pagas por ellos y luego, y luego bueno, pues ya te los compras, se imprimen y te los envían a casita. Que los que estéis por ejemplo en España y tengáis Amazon Prime, pues mira, no, me imagino que será el envío gratuito. Luego a los que los compráis y lo leáis, bueno, agradecería muchísimo si me dejáis algún comentario en Amazon, algunas estrellitas, algunos comentarios porque ese tipo de cosas ayudan muchísimo a la visibilidad del libro. No, es como cuando hablo de los podcast, De oye, pon los rankings. Claro, aquí Amazon, el algoritmo de Amazon funciona, funciona, funciona así, ¿no? Tú vas cometiendo, la gente que lo compra va poniendo estrellas y va poniendo, y va haciendo comentarios y eso hace que cuando tú estés buscando sugerencias en Amazon, te pongan el libro. Con lo cual, bueno, si lo leéis, agradecería mucho, mucho, mucho que escribáis un comentario y algunas estrellitas. Además, también porque me interesa vuestros comentarios y me interesa saber qué pensáis del libro. Bueno, con esta petición terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que escucháis el podcast y muchas gracias a los que compréis el libro y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!